Vamos a ver resumen de este partido, donde Intigas pues se pone en ventaja, que fue el equipo que más situaciones claras tuvo en el primer tiempo, complicando a Cristal con pelotazos, centros al área como este, ¿no? El Colán, avisaba Intigas, cabezazo de Stigarriba que se lo pierde, nuevamente los centros fueron complicadísimos para Cristal, y viene el gol, ¿no? De esta manera, centro al área, cabezazo y barra, era el primero el Intigas, Cristal no tenía como llegar al arco de la gente Intigas por el tema de posición de balón, Cristal no era claro con el balón en los pies, no encontraba la manera, una de las pocas armas que tenía Cristal era el pelotazo desde afuera, con Mariño, ¿no? El que más buscó desde afuera con remates al arco, bien en esta ocasión, vía Santi, y precisamente Mariño es el que rompe la línea defensiva con este pase, y la diagonal de Irving Ávila, muy buena la definición también, era el empate de Sporting Cristal, que había tenido poquitas ocasiones de gol, pero lo encuentra con Irving Ávila, en el segundo tiempo tiene esta nuevamente, Stigarriba, que las tuvo, ¿no? Sí, las tuvo. Tuvo situaciones, Stigarriba, centro de González. Stigarriba no se puede quejar, ¿cómo no me quedó ninguno? No, porque le quedaron, le quedaron. Sí tuvo, y Cristal en el segundo tiempo, me parece nuevamente Stigarriba, y Cristal en el segundo tiempo, me parece que sale con otra actitud, se para mejor atrás, más concentración en la última línea defensiva de Cristal, y mejor en posición de balón, ¿no? Cristal, se acomoda mejor en el segundo tiempo.